¿Qué ha significado para usted pertenecer al Coro Profesional de Camagüey? Agradezco mucho la invitación a esta entrevista para hablar de una de las instituciones más importantes para mi carrera, que es el Coro de Camagüey. Con las tres directoras que he tenido he aprendido algo. Nunca se termina de aprender en esta carrera del coro, que es bastante difícil, porque el instrumento del cantor de coro está por dentro y tiene que conocerse muy bien la forma de cantar, la técnica vocal. Y en cada uno de los directores te enseña cómo proyectarte cada estilo, nuevas formas, nuevos métodos de técnica vocal. Y nunca se termina de aprender. Y te digo que me es difícil, me va a ser muy difícil a la hora de dejar el coro, ¿no? Y además me ha servido mucho porque puedo seguir cantando a la edad que tengo, gracias a la técnica que me ha enseñado el coro. Por eso me he mantenido cantando música popular, música clásica, o sea, toda la música que puedo hacer es gracias a la técnica y a las directoras que me han enseñado cómo utilizar mi instrumento, que es la boca. De poco tiempo yo tengo para ti.